Hola Pablo, bienvenidos y gracias por venir hoy para hablar sobre su película No. Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Soy un gran fan del festival y siempre he admirado la obra. Espero que este año mi película pueda ser parte de ella. Sí, claro. Estoy emocionada para aprender más sobre su película. Bueno, háblame de su película. ¿Cuál es la idea principal? La trama se desarrolla durante las campañas políticas del plebiscito de 1988 en Chile. En este plebiscito, las dos opciones eran sí y el no. Los proponentes de sí querían que Agosto Pinochet se quedara en poder. Los proponentes de no deseaban el fin del régimen militar porque muchos ciudadanos han sido secuestrados y matados por el gobierno. El protagonista trabaja en la publicidad y crea anuncios para el movimiento No, aunque su jefe apoya a sí. Ok. Sianian, teniendo en cuenta la gravedad de este periodo histórico, ¿cómo muestra el país, los eventos y la gente efectivamente? Sí, buena pregunta. Hicimos una investigación extensa para contar la narrativa de manera sincera. Hablamos con muchos chilenos para entender mejor una variedad de perspectivas sobre Pinochet y la dictadura. Para crear personajes, creamos análgamas de personajes. Creamos iconos para cada grupo de personas. Oh, qué buena estrategia. ¿Cómo se relaciona su película con el tema del festival este año? Bueno, además de las violaciones de derechos humanos, la dictadura de Pinochet se caracterizó por la política neoliberal. Mi película muestra un giro en la publicidad. El movimiento No decidió utilizar herramientas pacíficas y positivas para atacar a Pinochet y a veces utilizaban las herramientas que ya habían usado. Hay una paradoja porque es Pinochet que impone el idealismo en el sistema neoliberal. ¿Por qué cree que su película debe incluirse en este festival? Sí, creo que mi película muestra los efectos del neoliberalismo en la sociedad de una manera única y importante. Porque cuenta la historia del publicista, la audiencia puede experimentar la perspectiva de alguien que tiene poder de incluir las percepciones de la dictadura y la situación actual del país, pero a la vez es subversivo. El protagonista se involucra en la riqueza y en el estilo de vida capitalista, pero está luchando por el cambio en Chile. Sí, estoy de acuerdo. Es una perspectiva única y interesante. ¿Tiene alguna pregunta sobre el festival? Sí. ¿Cómo se financia este festival? Este festival ha sido posible gracias al apoyo generoso del Departamento de Educación de los Estados Unidos y también la fundación de Familia Mellon. Bueno, me encanta la misión de su festival. Muchas gracias. Contácteré con usted pronto sobre la inclusión de su película en el festival. Ha sido un placer hablar consigo. Igualmente a usted. Que tenga un buen día. De ganar la libertad Hola, Luis. Bienvenidas y gracias por venir a hablar de su famosa película La Historia Oficial. Hola, por supuesto. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de discutir por qué mi película debería incluirse en su festival este año. Sería un honor. Estoy muy emocionada de escuchar más sobre su película. Para comenzar, ¿podría simplemente proporcionar una visión general de la película y su idea principal? Sí. Nuestro objetivo principal fue dar voz a la sociedad argentina después de que la dictadura del gobierno militar reaccionario de Jorge Rafael Videla asumiera el poder en 1976. Hay detalles del régimen militarista y los efectos terribles que tuvo en la sociedad a finales del siglo XX y de las pruebas y tribulaciones de una mujer que intenta descubrir los herederos órgenes de su propia hija. Sí. Esta película parece contener mucho significado político. ¿Cómo crees que encaja en el panorama general de cine? ¿Y cómo fue aceptada esta película política por la sociedad? Hemos adoptado un enfoque muy diferente para crear esta película en colaboración con otras películas. Sí, por ejemplo, si bien si está llena de contenido de política es un formato que imita las películas no políticas para ser digerido más fácilmente por el público. y es una película íntima que cae en el género de melodrama y sigue el formato americano de las películas en vez de argentino y por lo tanto es una película más ampliamente exaltada y también entendida ¿Y cuál fue su enfoque para crear esta película? En términos de contenido, cuando había muy poca información sobre los eventos incluidos en la película Nuestro equipo no estaba muy informado sobre el tema y por eso así que realmente solo tuvimos que escuchar y escribir cada una de las partes de la información que escuchamos y aprendimos a través de conversaciones con la gente También tuvimos que usar nuestra imaginación mucho para asumir cómo eran algunos de los procedimientos y cómo ocurrieron los eventos Sí, ¿y cómo se relaciona esta película con el tema del festival de este año? ¿Y dónde encaja en la línea de tiempo? La película se estrenó en 1985 cuando la escena política de Argentina era todavía muy inestable y hubo fuertes discusiones políticas en los hogares familiares así como en las grandes entidades económicas y sociales de Argentina La naturaleza algórica de la película y la representatividad de sus personajes retratan en última instancia el fracaso de Argentina y por implicación de América Latina desde la independencia para lograr un progreso socioeconómico constante y estabilidad política refleja la era neoliberal y la complejidad de la sociedad latinoamericana y también la dificultad de lograr un cambio constructivo prevalece en la película y destaca cómo hay más repetición que resolución con las diversas dolencias de la sociedad Muy bien En general, ¿por qué crees que debería incluirse en el festival? Similar a la pregunta que usted hizo antes creo que esta es una película muy políticamente cargada pero es muy aplicada a las dificultades que enfrentan muchos países en América Latina y tiene su sede en Argentina pero detalla las tripulaciones sentidas por una multitud de poblaciones específicamente el machismo que se representa que ha infectado la sociedad, el gobierno y también el matrimonio de los personajes principales hace un comentario casi sobre el control del gobierno y regímenes estrictos así como sobre el feminismo en una sociedad superada por los hombres por lo tanto, creo que debería incluirse sino solo para dar voz a los argentinos así como a las mujeres también respeto eso y creo que esta película sería una adición increíble a nuestro festival ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de terminar esta entrevista? Sí, ¿cuáles han sido los efectos típicos para los directores y sus películas en el pasado? ¿Han encontrado más éxito después de la proyección en el festival? ¿O hay dinero o se trata más de ganar una audiencia más grande? Usted hace preguntas muy válidas debido a que el festival es financiado por la Fundación Andrew W. Mellon y el Departamento de Educación de los Estados Unidos no puedo prometer grandes sumas de dinero sin embargo, creemos que es un gran honor que su película se muestre en el Festival de Cine para no solo ganar reconocimiento sino también formar una conexión con los estudiantes y llevar la conciencia a la misión de su película Genial, estoy feliz de escucharlo Gracias por venir hoy y pronto estaré en contacto con usted con respecto a su posible inclusión en el Festival de Cine de este año Muchas gracias Hola Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias Estoy emocionada por hablar consigo sobre el Festival de Cine Latinoamericano Yo también estoy emocionada por aprender sobre su documental los que se quedan Bueno, ¿qué es la idea principal de este documental? Se centra en la vida cotidiana de las familias de la gente que ha cruzado la frontera en busca de oportunidades en los Estados Unidos Sí, ¿por qué creyó este documental? ¿con qué propósito? Pues existen muchos documentales sobre los que cruzan la frontera pero me parecía importante enfocarse en los efectos de esta tendencia de migración en México como un país y a la gente mexicana También creí este documental como un homenaje a estas personas que se quedan en México sin sus familiares que se han ido a los Estados Unidos ¡Qué maravilloso homenaje! ¿Qué mensaje quiere que la audiencia tome de este documental? Que los mexicanos que cruzan la frontera preferían quedarse en México con sus familias Si pudieran ganar bastante dinero para comprar una casa o proveer educación para sus hijos se quedarían con sus familias en México ¿Cómo se relacionan los que se quedan con el tema neoliberal de este festival? Este documental muestra los efectos de las relaciones neoliberales entre los Estados Unidos y México en la vida diaria en México Neoliberalismo está estrechamente relacionado con las tendencias en inmigración e incluye muchos aspectos de la sociedad Sí, ¿y por qué debemos incluir su documental en el festival de este año? Bueno, este documental contiene entrevistas con niños, adultos y mayores sobre sus emociones y sus experiencias y la sinceridad de la gente evoca una reacción emocional en la audiencia Aunque muchas películas sobre neoliberalismo se enfocan en los políticos y la gente con poder Este documental cuenta la historia de la gente mexicana de manera auténtica Sí, estoy emocionada por ver este documental ¿Tiene alguna pregunta para mí sobre el festival? Sí, como curadora del festival, ¿cuáles características busca en una película para incluir en el festival de este año? Buena pregunta Las películas necesitan contener una historia emotiva que se relaciona claramente con la era neoliberal Además de eso, una película debe destacarse de los demás Por ejemplo, a través de implementar técnicas impresionantes o contenido único Sí, ¿qué es la misión del festival? Este festival sirve como una fuente entre la obesidad de Duke y la comunidad latina en Carolina del Norte La población latinx en Carolina del Norte ha crecido mucho en años recientes y sigue creciendo Así que nuestra misión es proveer un espacio para que las historias, los sendidos y también las imágenes latinoamericanas puedan llegar a un público más amplio ¡Qué buena misión! He disfrutado esta oportunidad de aprender más sobre este festival Igualmente he disfrutado esta conversación Gracias por venir hoy y pronto estaré en contacto con usted con respecto a su posible inclusión en el festival de cine de este año ¡Que tenga un buen día! Muchas gracias ¡Yo! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.